El 5 de octubre estaba en La Habana, Cuba. Una chilena había comentado que no iban a reconocer el triunfo del no. Pero Fidel, que en ese momento estaba dando un discurso ese día, dijo, ¿por qué no? Yo creo que va a ganar el no y que lo gana a reconocer, porque va a ser muy relevante. Bueno, yo ahí me quedé con esperanzas, no había manera de tener noticias de ese tiempo, yo estaba haciendo un curso de política internacional, así que esperé hasta el otro día. Pero no fue necesario, porque en la noche una compañera chilena llegó a decirme a mi camarote, Fernando Matei reconoció el no, Fernando Matei reconoció el no. Y yo pensé, ¿quién es Fernando Matei? Yo lloraba y le dije, ¿quién es Fernando Matei? Bueno, pasado el shock, me emocioné mucho, llamé a Chile, trataba de comunicarme, después escribía a mis amigas y amigos para saber cómo estaban allá y contarles lo contenta que yo estaba. Fue muy importante. Sin embargo, creo que fue el fin de una lucha larga dada por hombres, mujeres, por el pueblo, por todas las clases sociales, pero yo creo que fue una lucha principalmente dada por mujeres, porque como las mujeres estamos siempre al cuidado de otros, tenemos como esa energía. Yo pienso en las organizaciones de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, que si bien los desaparecidos y los ejecutados y ejecutadas tenían hermanos y padres, quienes formaban estas agrupaciones eran mujeres, y quienes salían a pelear el pan en las marchas por las alzas eran mujeres. Entonces, entiendo entonces que había un compromiso de las mujeres súper grande, y el triunfo del no fue como el fin nomás, fue como ponerle un check, muy importante por cierto. Y del triunfo del no creo que debemos aprender a tener reconocimiento por quienes realmente lograron este triunfo del no, que no fue un lápiz y un papel, sino que fue la larga lucha de hombres y mujeres.